Hola, bienvenidos. Estamos en Misión Posible, iniciando con todo el cariño, como siempre, este espacio que hacemos con nuestros emprendedores. Gracias porque son ustedes quienes lo hacen posible a través de sus mensajes. Ustedes nos escriben a nuestro correo misiónposible.tv y nos cuentan, tengo este emprendimiento y me gustaría mostrarlo en Telemedellín. Y nosotros le respondemos inmediatamente con todo el gusto, porque la idea es que juntos reactivemos nuestra economía, la economía de Medellín, de Antioquia. Y pues de esa manera también contribuir un poco en este proceso de reactivar la economía en nuestro país. Esto es Misión Posible, por eso hoy quiero hacer esa invitación a todos esos emprendedores que están en casa para que hagan parte de este espacio. Si usted se quedó sin trabajo y decide emprender, escríbanos. Si usted tiene un negocio y en pandemia resulta que tuvo que reinventarse y crear nuevos productos y los quiere mostrar, pues también nos puede escribir y estar aquí. Ese es el objetivo de Misión Posible. Y pues hoy dos emprendedoras maravillosas han decidido venir a contarnos qué es lo que están haciendo, cómo están saliendo adelante. Vamos a estar hablando de un emprendimiento que me gusta mucho, está conectado con las mascotas, inició más general, pero poco a poco el negocio como que se ha ido yendo por el lado de las mascotas. Así que enseguida lo vamos a conocer y también pues con el tema de la pandemia, pues están muy de moda los tapabocas y todos estos utensilios tan importantes para seguirnos protegiendo. Así que nuestra segunda invitada nos va a contar un poquito acerca de eso. Así que les damos a todos la bienvenida. Yo me voy a ir por aquí para iniciar con Luisa Fernanda Valencia. Ella es ingeniera ambiental y junto con su novio y un amigo decidieron crear El Retazo, pero luego fue El Retazo Pets. Hoy conocemos su historia. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Sandra. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Aquí estábamos hablando un poquito antes de salir al aire de todas estas bellezas que encontramos aquí. Sí, el emprendimiento de ellos en un principio se llamó El Retazo, de hecho se llama El Retazo y quiero que partamos de ahí, que nos cuentes un poquito cómo nació esta idea. Bueno, nosotros iniciamos esta idea por medio de unos talleres, brindándole unos talleres a la gente para que soltaran como un poco el miedo a coger un martillo, a coger un serrucho, que pudieran construir elementos útiles y elementos pequeños que pudieran como desarrollar esas habilidades manuales. Ahí paramos un tiempo y después retomamos, nos presentamos a un concurso llamado Plantando Ceibas en la ciudad de Envigado y ganamos con una de las mejores iniciativas de negocio. ¡Qué maravilla! Y ella habla en plural y lo estaba diciendo hace un momento, Mateo es su pareja y pues con él decidió sacar adelante este emprendimiento. Pero no solamente Mateo, también Andrés hace parte de esto, el ingeniero ambiental, Mateo es ingeniero, no sé, esa sinergia, cómo la han estado haciendo, ustedes dos ingenieros ambientales, Mateo siendo arquitecto, creo que también las profesiones de ustedes han contribuido a sacar adelante esto. Sí, claro que sí, Mateo por ser arquitecto es nuestro director de diseño y él es el que nos ha enseñado pues como todo el trabajo con la madera porque la familia de él es muy carpintera, pues la tradición carpintera. Entonces ahí pues empezamos a trabajar con esto y ya Andrés y yo le hemos metido como un poco de la parte ambiental, de saber aprovechar como los elementos, los materiales y todo este tipo de cosas. Perfecto, entonces vamos a partir del retazo, vamos a empezar por ahí, que fue ese emprendimiento que nació en 2018 y vemos algunos elementos aquí, ¿qué hay en el retazo? Bueno, en el retazo nosotros tenemos una fábrica de mobiliario sensitivo, entonces creamos principalmente mobiliario para mascotas, para oficina y para hogar. Entonces por acá podemos ver decoración para hogar con plantas, nos parece muy importante como incluir las plantas en nuestras decoraciones, por acá vemos soportes de celulares, por acá vemos un direccionador de sonido y además como soporte funciona. Claro, ese me parece muy funcional, es como de doble propósito, ahí podemos poner a descansar nuestro teléfono celular y pues tiene como una función que luego direcciona ese sonido y hace también las veces de bafle, por decirlo de alguna manera. Bien, ahí estamos hablando del retazo, pero luego surge Retazo Pets, que está muy enfocado a las mascotas y por eso nos encontramos con todo este mobiliario aquí. Bueno, el retazo Pets nosotros adoptamos una perrita hace un año, de hecho después de haber creado el retazo Pets, pero muchas personas nos empezaban a preguntar por cosas para mascotas y los hacíamos, pero muy poco. Ya de ahí nació como la necesidad y vimos que las personas están adoptando mucho, muchas personas ya tienen gatos, perros y creamos la línea del retazo Pets, en la cual transformamos el amor que sentimos hacia las mascotas en recuerdos inolvidables. Y como son recuerdos inolvidables, quiero que detallemos un poco los productos que vamos a encontrar ahí, porque me pareció muy curioso ver este comedor, que es como hecho a medida para la mascota, el perro, el gatito, van a poder acercarse aquí sin necesidad de agacharse tanto, sino que van a encontrar cómo comer de manera más cómoda. Ajá, sí, eso y tiene muchos beneficios, por ejemplo, para los perritos brachiocefálicos a la hora de comer, trae muchos beneficios para los perritos, ya además de edad que sufren de artritis, les mejora la postura, mejora la digestión, entonces súper buenos para los perros y para los gatos también. Y luego también tenemos que decir que es personalizado, por ejemplo, en este en particular pone aquí Molly con un huesito, claro, es preguntarle también a esa persona que quiere conseguir este utensilio para su mascota, el nombre que le quiere poner, algún color, algún elemento que lo personalice. Sí, sí, para nosotros también, sabemos que las mascotas ya son una parte de nuestra familia súper importante, entonces nosotros le preguntamos, por ejemplo, un poco de la historia del perro, de cómo llegó del gatito y les hacemos como estas tarjetitas de recuerdo para que las personas puedan ponerlo en las neveras o queden pues como con el recuerdo de las mascotas, además los colores para personalizar, el nombre también muy importante, para que las personas sepan que ninguna otra persona o ningún otro perrito o gato va a tener un elemento igual a ese, sino que va a ser único. Perfecto, y veo también por aquí una maca que me encanta además con ese tejido tan, que está tan de moda, ese macrame, se logra una maca bien bonita, esto sería más para qué, para un gato, para qué otro tipo de animal podría servir. Este es más para gaticos, sí, está hecho pues en macrame, está muy de moda también el macrame y también viene personalizado con el nombre del gato. Perfecto, qué bonito, y ahora hace un momento estábamos mostrando esas tarjetas y miren qué lindo, un poco sobre mí, estamos hablando de Molly, parece que es el protagonista, obvio la protagonista, dice mamá todoterreno y dice rescatada por mis papás con ocho cachorros de tan solo ocho días de nacido, estaba debajo de un puente, allí yo vivía, mis bebés encontraron un buen hogar y yo también, por supuesto, qué bonito, un mensaje, como decías, que conecta con ese animal que tenemos en casa y que finalmente se convierte en parte de la familia. Bueno, Luisa Fernanda, cuéntanos un poco más, porque también vemos aquí, este tipo de camita, ¿es personalizada? Sí, todos los elementos son personalizados, siempre nosotros les preguntamos pues la historia de las mascotas y además de eso, en nuestra página de Instagram, arroba el retazo pets, publicamos la historia de la mascota con elementos ya utilizándolo, ahí pueden ver un montón de perritos con sus comederos, gatos con sus comederos y la historia de cada mascota. Y ustedes también de pronto desde el emprendimiento que tienen, ¿le ayudan a las personas con recomendaciones? Por ejemplo, en el tema de la alimentación, ¿tienen ustedes también, venden alimentos para mascotas? Nosotros no vendemos alimentos para mascotas, pero tenemos muchas alianzas y nosotros les recomendamos o direccionamos a las personas hacia esas alianzas, además de eso, ya en cuanto, por ejemplo, a las alturas, les enseñamos a las personas cómo hallar la altura a la cruz de su mascota, para que el comedero le quede a la medida perfecta que es. Perfecto. Luisa, estos gimnasios que hay para las mascotas, también ustedes los diseñan y los fabrican. Sí, esos también los hacemos, ya son mucho más personalizados porque hacemos todo un asesoramiento, vamos a la casa, tomamos todas unas medidas, tomamos referentes de las personas como quieren tener sus gimnasios y de ahí partimos. Y luego yo también me he encontrado en algunos balcones que ponen estas mallas para proteger precisamente a los gatos porque como saltan tanto y hay como unos elementos, yo no sé si ese será el gimnasio, cuéntame porque no tengo mascotas y pues qué rico también para las personas que quizá como yo tienen la duda, también hacen, ¿ese es el gimnasio del que estamos hablando? ¿O ese que el gato se trepa por ahí, incluso afila sus uñas? Sí, hay muchos tipos de gimnasios, hay gimnasios de piso, gimnasios de pared, los gimnasios de pared principalmente los usan para los balcones, por ejemplo. Perfecto, esa es la línea de Retazo Pets que les estamos comentando con todos estos elementos, no sé si tú nos quieras agregar algo más para las personas que nos ven de productos para mascotas que nos estamos viendo aquí. Pues en este momento nos encontramos con la construcción de prototipos para más comederos y más camitas y además también nos encontramos en la construcción de un prototipo de un tipi para gaticos, es súper lindo. ¿Un qué? Un tipi, es como una carpita para los gatos, entonces ahí pronto lo podrán ver en nuestra página. Es una especialista junto con su novio, pues saben muchísimo de mascotas y pues la idea siempre es crear ese ambiente para que ellos estén bien, como protegidos, como atendidos, que es finalmente el objetivo. ¿Cómo se mueven ustedes? Ustedes están ubicados en Vigado, me contabas, pero ¿cómo se dan a conocer? Y por ejemplo, una persona que quiera hacer algún pedido, ¿cómo lo puede realizar? Bueno, nosotros tenemos muchas alianzas, no sé si han escuchado de los Pet Influencers, que son perritos y gatos que tienen un montón de seguidores en Instagram y nos movemos principalmente a través de ellos, por medio de las alianzas, también tenemos alianzas con veterinarias y nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook y también tenemos línea de atención en WhatsApp. Me dejaste pensando con lo de Pet Influencers, cuéntanos un poco cómo es eso. Imagínense que eso se volvió muy de moda, tener perfiles en Instagram para los gatos y para los perros, entonces ellos recomiendan productos, dan tips de alimentación, dan tips de cómo cuidar a las mascotas, por ejemplo, en cuarentena, que no podían salir y que debían hacer ejercicio, olfativos también, y se volvieron muy de moda y ya tienen muchísimos seguidores, algunos. Así es, muy bien, pues ella es Luisa Fernanda Valencia, nuestra primera invitada hoy a Misión Posible, con la que hablamos de su emprendimiento, Retazo Pets, ese que lleva a cabo con Mateo y con Andrés, quienes son como sus socios, y pues están sacando adelante este proyecto. Qué rico que estés con nosotros, Luisa. Muchas gracias. Agradecerte por estar aquí, porque yo creo que finalmente pues hay que seguir acercándonos a nuestras mascotas, a esos animales de compañía que dan tanta alegría en los hogares. Claro que sí, muchas gracias, Andra. Siempre bienvenida. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos para seguir avanzando en Misión Posible. Estás viendo Misión Posible. Seguimos en Misión Posible, el espacio de los emprendedores que tenemos en Telemedellín, con el que compartimos cada mañana con esas personas que están emprendiendo, que son valientes, que quieren sacar sus negocios adelante. Y llega el momento de darle paso a nuestra especialista del día, ella es Estefa Correa, diseñadora de modas, asesora de imagen, y ella nos cuenta que las redes sociales juegan un papel muy importante a la hora de emprender, pero que no nos podemos perder ahí. Es muy importante humanizar la marca. Vamos a verla. Si tú tienes un negocio, pero tu negocio no está en las redes sociales, tu negocio no existe. Yo te recomiendo que investigues las redes sociales existentes y con la que más te conectes las uses. Cuando ya tengas identificado cuál es la red social que tú vas a utilizar, empieza a generar un buen contenido. Unas buenas fotografías, no puedes coger tu celular y tomar cualquier fotografía y subirla, no. Una buena fotografía, un buen contenido, contenido con el que puedas interactuar con tu comunidad, que te den respuestas y que tú puedas ver a través de sus reacciones si el producto les gusta o no les gusta. Tener excelentes canales de comunicación. Como nos hemos digitalizado tanto, algunas empresas han perdido como ese contacto humano y lo han dejado completamente en manos de robots. Entonces, para que tú no caigas en ese error, humaniza tu marca. Ya sea que tú contestes los mensajes con notas de voz para que los clientes sepan que al otro lado hay una persona que los está escuchando y que está entendiendo lo que ellos quieren. Definitivamente, después de la pandemia, todos nos hemos digitalizado. Pero esa digitalización hay que humanizarla. Para mí, eso es como uno de los tips más importantes a la hora de emprender. Definitivamente, lo decía Tefa, nos hemos digitalizado. Y yo creo que más todavía, partiendo de la pandemia, más estos emprendedores que si quieren dar a conocer su negocio, pues lo deben hacer a través de redes sociales. Y eso es lo que están realizando nuestras invitadas de hoy. En este momento vamos a darle la bienvenida a María José Bolívar. María José es una estudiante de Mercado y Publicidad y pues ella viene a mostrarnos su emprendimiento. Así que le damos la bienvenida. María José, ¿cómo estás? Muchas gracias, Sandra. Muy bien, muy feliz de estar aquí en Telemedellín y pues por hacer eso posible, que mostremos nuestros emprendimientos a los televidentes. Qué linda, hacer lo posible. Esa palabra me gusta mucho, ¿cierto? Suena bien, cuando hablamos de posibilidades, como que se abre el universo, como que sí, podemos hacer cosas grandes. Y yo creo que ustedes desde el emprendimiento que realizan, no solamente tú, ahorita está hablando con Luisa Fernández y con cada persona que viene aquí a este espacio de misión posible, pues conectamos con el emprendimiento. Y el tuyo es muy particular porque va a suceder con una palabra muy chic y yo quiero que seas tú quien lo diga. ¿Cómo se llama ese emprendimiento y por qué ese nombre? Bueno, chic es un emprendimiento femenino que busca que las mujeres se vean bellas, hermodas y sobre todo que cuiden de su salud, ¿sí? Chic es una palabra que se define como que es algo elegante, distinguido y que sigue la moda. Entonces era el nombre perfecto para nuestro emprendimiento, porque de eso se trataba, queríamos que las mujeres, debido a la pandemia, usaran un tapabocas con el que se sintieran seguras, cómodas y pues que les sirviera para cualquier tipo de ocasión. Michic.col, así se llama. Michic.col, así estamos en Instagram. Muy bien. ¿Quién hace parte de esto, María José? ¿Con quién trabajas? ¿Quién te ayuda? Bueno, este emprendimiento es familiar. Estoy con mi mamá, estamos juntas en esto. En un principio también estuvo mi tía, pero ya solamente estamos mi mamá y yo. Elizabeth, que está por aquí detrás de cámaras y ella se esmeró por poner muy lindo este sitio. Incluso se lo decía, María José, me gusta porque parece que trabajan muy de la mano. Ella mientras decoraba un poco el puesto decía, tú habla con Sandra para que finalmente pongan en contexto este tema, porque tú eres la que lo da a conocer. Pero es la de las comunicaciones. La de los medios, sí. El mercado y la publicidad. Así es, y mi mamá, así la otra parte que es la producción, la contratación, todo eso. Y la parte de la venta también, bueno, la hacemos entre las dos, pero más que todo yo. Bueno, María José, ustedes están dedicadas de lleno a esto. Sí. ¿Qué podría decir? Yo soy estudiante y trabajo también en el... Correcto. ¿Qué tienen de especial en los tapabocas que ustedes están fabricando? Bueno, todos, son muy exclusivos. Te lo voy a mostrar de hecho, bueno, así como el que yo tengo puesto en este momento. Yo te lo voy mostrando si quieres para que lo vean nuestros clientes en casa. Este es un tapabocas pañoleta. Entonces, como vemos, pues tiene su tapabocas y tiene esta pañoleta que se amarra por detrás y lo que hace es que se vea así. Entonces, cuando ya estamos en un lugar seguro, protegido, nos quitamos el tapabocas y queda como pañoleta. Claro, o sea, tiene una doble función. Exactamente. También sirve como accesorio para el cabello, como se puede ver acá, como pañoleta en el cabello, como la pañoleta así queda cuando nos quitamos el tapabocas y así se ve cuando tenemos el tapabocas. Pues, además tiene otros usos como accesorio para el bolso, para el jean, a veces en las correditas que tiene. Es multiusos. Vamos a mostrar. Muy bien, mostramos este otro que vemos por aquí. Todos tienen más o menos el mismo estilo, pero podemos darles distinta función. Ya lo estás despidiendo, lo amarramos al bolso, nos lo ponemos de pañoleta, lo utilizamos como tapabocas y finalmente pues... No es solamente un tapabocas normal, sino que tiene muchos usos, ¿cierto? Ahora que tenemos que estar usándolo todo el tiempo por la pandemia, pues qué bueno que cumpliera otro uso. Está claro que este emprendimiento nació en pandemia porque fue como que la idea. ¿Qué pasó por la cabeza tuya y de tu mamá cuando dijeron, bueno, vamos a hacer tapabocas? ¿Por qué decidieron dedicarse a esto? Bueno, primero porque en pandemia pues nos tocó reinventarnos, entonces como familia, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y algo que tuvimos que hacer fue que cuando salíamos a la calle, bueno, a comprar la comida, bueno, ¿y qué tapabocas nos vamos a poner? Al principio los tapabocas desechables subieron mucho su precio, entonces bueno, al principio usamos esos desechables, pero ya después empezamos a comprar estos de tela reutilizables. Pero eran muy incómodos, no podíamos respirar bien, eran negros, no nos sentíamos seguras, entonces, bueno, ¿por qué no hacemos tapabocas con los que nos sentamos seguras, que podamos salir con ellas y nos veamos lindas? Y pues así fue que nació el emprendimiento, empezamos a hacerlos. Bueno, digamos que en el emprendimiento de ustedes, María José, ¿encontramos solamente tapabocas así con ese estilo de pañoleta o también tenemos los normales para la persona que de pronto no le guste la pañoleta? Claro que sí, hay muchas personas que nos dicen que les da calor, claro que las telas son muy frescas. Sí, ligeras. Ajá, ligeras, pero para esas personas que no les gusta también tenemos los tapabocas sencillos, también tienen tres capas de protección, lo que lo hace muy exclusivos y muy seguros, porque en la mitad tiene una tela que se llama Politex, que es la que repele estos virus y bacterias, entonces se van a sentir muy seguras de que no van. Por eso también comentabas que está hecho con tres capas, o sea, con todas las medidas de bioseguridad, hablemos de eso, de esa fabricación, ¿cuáles son esas tres capas que hacen que estos tapabocas sean seguros, aparte del diseño, que es lo que estamos describiendo, pues también que sean funcionales y finalmente presten el servicio para el que están diseñados? Sí, de hecho Sandra, hace poco se estuvo hablando mucho en las noticias de que muchos tapabocas reutilizables no cumplían con estos requisitos, entonces pues para nuestros clientes de Chic se pueden sentir totalmente seguros porque estas tapabocas tienen tres capas de protección, la interna, la que está de primera, es una capa que nos permite respirar y no se moja. De hecho aquí la podemos ver por la parte de atrás. Es muy cómoda, de hecho muchos de nuestros clientes usan los tapabocas para hacer ejercicio porque pueden respirar muy bien y no se mojan adentro. Ah, ok, muy bien. La segunda capa es la que te contaba que es el Politex, que es la que repele estos virus y bacterias, y la última sí es una capa que también protege, pero es externo. Perfecto, hablemos de los otros diseños que tenemos aquí. Bueno, tenemos Animal Print, como ven por este ladito, también tenemos de flores, también tenemos este de espiral que es muy bonito. Yo lo voy mostrando por aquí. Listo. También tenemos este que es más claro, con florecitas también, mira que todos tienen borla, entonces hacen que se vean muy bonitos cuando uno se los pone decorativos. Y luego el tema del color también puede ser interesante, por ejemplo un blanco que a calor a menos, en teoría, que uno negro. Sí, es cierto. Y en la parte posterior, como la mostrábamos ahora, pues es en un color ya blanco y siempre con la protección. Algo también que te iba a contar es que tienen el alambrito aquí, entonces mira, se acomoda la nariz, entonces es muy cómodo, no le queda uno como grande ni nada. Y esto resulta, el alambrito que mencionas, muy propicio para las personas que usan gafas, porque se lo pueden sujetar aquí mejor y no se les empañan las gafas, que yo creo que ese es uno de los reclamos que hay frente a los tapabocas. De hecho, mi mamá y yo usamos gafas y también esa era una de las razones por las que les pusimos el alambre. Han pensado en todos los detalles, soy tu mamá. Así es. Muy bien. Bueno, por acá está el beige, que también es muy combinable, mira el beige, muy combinable. Sí, un color que sale con todo. Así es, súper. Y este, a diferencia de los otros, pues tiene un acabado aquí distinto, mejor dicho, para todos los gustos. Mira que tiene como un brillantico dorado, es hermoso. Súper lindo. También está por este lado, por este lado tenemos dos, este negrito de flores con borla también, porque esa es otra cosa. Muchas nos decían, ay, es que no nos gustan esos estampados tan coloridos, tan azules. Algo más clásico. Algo más clásico. Entonces, también les tenemos esos colores más oscuros, el negro con esas florecitas, pues casi no sé, echa de ver. Y ese está precioso con esas flores. Es hermoso. Les encantan las flores. Ajá. ¿A ti te encantan las flores? Ay, sí. Ay, bueno, casi se nos cae. Muy bien, aquí tenemos el último. Aparte de esos, pues me imagino que tienes un catálogo amplio y a lo mejor alguien llega con una idea. También ustedes la plasman. Es decir, me gustaría que el tapabocas sea en, no sé, con una figura en particular, una tela. También tratan de... Sí, lo principal es que los hacemos como por lote, porque pues ya tenemos bastantes clientas. Entonces, lo que hacemos es sacar varios diseños, pero vamos cambiando mucho. Digamos que cada 20 días sacamos nueva colección. Entonces, tienen que estar muy pendientes de la página que sacamos nuevos diseños. Digamos que son unos tapabocas bonitos, exclusivos. Así es. Y que finalmente se hacen con mucho cariño y lo más importante, nos protegen, porque finalmente creo que ese es el objetivo del tapabocas. Así es. María José, qué rico que estés con nosotros hoy. Quiero que les cuentes a los televidentes qué tan fácil fue venir a Misión Posible y pues también que nos dejes sus redes sociales. Bueno, realmente sí fue muy fácil. Yo me empecé como a investigar sobre la Misión Posible y yo bueno, como mostramos nuestro emprendimiento y pues escribir a la página, al correo y llenar un formulario y bueno, aquí está haciéndose posible. Y bueno, nuestras redes sociales es arroba mychic.col, en Instagram, en Instagram y Facebook pueden encontrarnos así. O también tenemos una línea de atención en WhatsApp. El número es 321-769-578 o 313-552-7630. Ahí pueden escribirnos y con todo el gusto los vamos a atender. Gracias María José por estar aquí. Bien lo decía tu mamá. Tú eres la de la parte comercial y la publicidad. Lo haces muy bien. Para adelante sigue estudiando, termina, termina tu carrera y sobre todo pues saca adelante este emprendimiento que lo estás haciendo muy bien. Siempre bienvenida. Muchas gracias, Sandra. Y hasta aquí llegamos en Misión Posible en esta mañana, con todo el cariño como siempre. Ya lo decía nuestra invitada María José. Escríbanos a misiónposible.tv, traigan sus emprendimientos porque la idea es que juntos reactivemos la economía, que juntos compremos locales. Esa es la invitación que les hacemos desde Telemedellín. Gracias a María José, gracias a Luisa Fernanda y a todas las personas que están haciendo posible Misión Posible. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias por ver el video